El Quinteto de Svans consiguió el primer lugar en el departamental junior de baloncesto realizado en el municipio, lo que le da la oportunidad de representar a Cundinamarca en la fase nacional que se realizará en el departamento de Santander. Con la participación de 10 equipos en la categoría junior femenina, se llevó a cabo en el municipio de Cibaté la fase departamental de la Copa de Eventos T y E. Cibaté estuvo representado por dos equipos de Svans y uno más de la General Santander. Bueno, la fase departamental para Cundinamarca del junior femenino está en este momento contando con 10 equipos, tres representantes del municipio de Cibaté, resto de los demás municipios del departamento de Cundinamarca. El campeón de este torneo conseguirá el cupo directo al evento nacional que se realizará en el departamento de Santander. Saldrá el campeón que tiene cupo directo a la final nacional de la segunda Copa de Eventos T y E en la ciudad de Barranca Berbeja. T y E eventos es una empresa de carácter privado que promueve la actividad deportiva en el país a través del baloncesto. Tenemos como pilar el baloncesto para generar condiciones para los niños, niñas y jóvenes de Colombia, pero pues nació en Cundinamarca. Los organizadores del torneo dieron a conocer que las buenas relaciones que mantiene la empresa con las directivas del deporte local, sumado a la excelente infraestructura deportiva, permiten realizar este tipo de eventos en nuestro municipio. Porque Cibaté tiene una historia importante en el baloncesto en el departamento de Cundinamarca, especialmente en la rama femenina. Y pues tenemos un gran apoyo por parte de la alcaldía de Cibaté, por el director del Instituto de Deportes de Cibaté y por el club de Vans. Sí, yo creo que con TIE, con la señora Cirley, con los demás, con Saúl y todos los organizadores de TIE, hemos tenido un gran equipo de trabajo. Ellos han venido a apoyar también el deporte escolar de nuestro municipio, las escuelas de formación. Entonces les hemos agradecido a todo el mundo, a la administración, al consejo municipal. Ellos viven muy agradecidos, sabemos que es uno de los mejores escenarios del departamento. El colegio es muy acogido por todos los municipios del departamento, entonces siempre han organizado acá y nos han tenido en cuenta para la selección y la escogencia de los torneos de ellos. El quinteto de Vans A del municipio de Cibaté consiguió el primer lugar del certamen departamental y su cupo directo al Nacional de Barranca Bermeja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!